¡Abrillo! 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 Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Se puede decir que... Había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa. Tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. ¿Don Carlos? Encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como... Como la fuerza, ¿no? En la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé. Porque yo, de niño... Soñé con cantar. ¡Abrillo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.